Orbeca me patrocina, seguridad en marcha. Hola, saludos. Bienvenidos a Seguridad en Marcha. Aquí, como cada semana, les informamos y aconsejamos sobre temas relacionados con la seguridad vial. Y a continuación en el sumario les vamos a mostrar el contenido que abordaremos en el programa de hoy. Gracias por ver el video. Seguridad en Marcha Y arrancamos el programa con un video de la Fundación Maffre. El video se titula Conducir con los 5 sentidos. Conducir exige que estemos preparados para hacer frente a cualquier imprevisto que se nos pueda presentar. Pero eso no es posible si no tenemos todos nuestros sentidos puestos en el volante. Cuando vamos conduciendo nos llega mucha información sobre el entorno. El 90% de esta información llega a la vista a través de nuestros ojos. Por eso es fundamental que tengamos la vista en buenas condiciones para poder percibir los riesgos en cada momento. Podemos distinguir un campo visual central y un campo visual periférico. El campo visual central nos permite ver con definición los objetos, mientras que el campo visual periférico nos proporciona información menos definida, con imágenes más borrosas, pero también importante porque nos ayuda a calcular profundidades y distancias. Si llevamos gafas de montura gruesa, podemos perder parte de la información visual periférica. A medida que nos hacemos mayores, no solo perdemos agudeza visual, sino que nuestro campo visual periférico disminuye. También la velocidad elevada y algunas enfermedades o el consumo de alcohol, drogas o medicamentos pueden disminuir nuestro campo visual periférico dando lugar a lo que se conoce como efecto túnel. La conducción nocturna es otro punto importante a considerar. Conducir de noche supone perder casi 6 metros de profundidad de nuestro campo de visión por cada 15 kilómetros por hora de aumento en la velocidad. Además, la necesidad de acomodar constantemente la pupila, sumado al mayor esfuerzo que debe realizar el cerebro, propicia la fatiga visual del conductor. La fatiga visual disminuye la capacidad de nuestros ojos para mantener la imagen en la retina y produce errores en la percepción de las distancias, falsa sensación de profundidad y errores en la apreciación de la velocidad, ilusiones de falso movimiento e interpretación errónea de formas y perspectiva, lentitud de la acomodación pupilar, por ejemplo, a la entrada y salida de un túnel, y también reducción de los contrastes, sobre todo, durante el amanecer y el atardecer. Si importante es la vista, el oído es otro sentido al que también debemos prestar atención. Por medio del sonido acabamos de componer el escenario que nos rodea. Por ello, es aconsejable para aquellos que presentan alguna discapacidad auditiva, llevar un espejo panorámico para compensar dicha carencia. De igual forma, si teniendo el oído en buenas condiciones llevamos puesta la música a un volumen excesivo, no podremos escuchar lo que sucede a nuestro alrededor y nuestra composición del escenario será incompleta. Conducir supone coordinar una gran cantidad de impactos sensoriales en muy poco tiempo. Cuando avanzamos con nuestro vehículo, vamos observando y escuchando el entorno que nos rodea, seleccionamos la información que nos interesa, la comparamos mentalmente con nuestros conocimientos y experiencia, elaboramos una respuesta adecuada y realizamos una serie de movimientos con los que el vehículo responde a nuestras decisiones. En el fondo, conducir es una actividad que nos exige mucho a nivel psicofísico. Por eso, nuestro estado de salud debe estar a la altura. Si sospechas que tu salud no está en orden, lo mejor es acudir al médico para que te eche un vistazo. Tu seguridad te lo agradecerá. Soy Juani y pertenezco a una asociación que se llama SLEME, y es la asociación para el estudio de la lesión madura espinal, de la cual soy colaboradora. Y la asociación se dedica a impartir charlas de prevención de accidentes de tráfico por todos los institutos de la City y las Canarias. Desde 2007 también hemos empezado en colaboración con Tráfico para dar charlas también en las autoescuelas por el tema del carnes por puntos también. Bueno, las charlas en principio son divididas en tres partes. Primero hay una introducción contando lo que es una lesión medular, que en este caso por lo que es la asociación. Y después, seguidamente, hay una prevención primaria, que hablamos de las medidas de seguridad dentro de los vehículos. Después aún hablamos de las motos, motos y ciclomotores, de bicicletas, de la caída en los cuas, de zambullidas, de accidentes laborales, de deportes altos riesgos. Y después hay una prevención secundaria, que es cómo enfrentarnos a la hora de encontrarnos con un accidente de tráfico, cómo reaccionar ante ellos, lo que podemos y no podemos hacer. Y una prevención terciaria, que ahí hablamos de los problemas sociales, a los cuales nos enfrentamos los discapacitados diariamente en la sociedad. Sí, mi accidente fue el 6 de diciembre del 94 en Fuerteventura, en una carretera que la velocidad era 90 y nosotros íbamos pues a unos 120. Y frenar de repente, porque había un perro en la mitad de la carretera, para esquivarlo y salimos fuera, nos salimos fuera, un volantazo al lado izquierdo, un par de vueltas de campana y todo el golpe fue por el lado donde yo iba, iba de copiloto y todo fue por mi lado. ¿Cómo lo recuerdo? Pues... Hombre, algo fuerte de decir, en ese momento decía, oh, el perro. Frenar para, digo, para no llevárnoslos por delante y ya no perdí el conocimiento en ningún momento, sé que me quedé como atrapada, la puerta se quedó como bloqueada y yo quedé con la cabeza sobre el salpicadero, no perdí conciencia en ningún momento. Y yo noté cómo me sacaron, que pasó una ambulancia por ahí en ese momento, no sé cuál es el motivo por el que pasó, sin ser llamada. Y fueron ellos los que me sacaron y ahí me llevaron ellos pues al hospital de Puerto Rosario y después de ahí pues evacuada a Gran Canaria y de Gran Canaria a los 12 días pues a Toledo, al Hospital Nacional de Parapléjicos. Alcohol no, alcohol te puedo asegurar que no. La causa de la hacienda es por acceso a velocidad. Cinturón de seguridad se lo llevamos. Pero el motivo principal, por lo que yo tengo oído ahora, oído no, por las charlas que yo doy ahora mismo y por todo lo que he visto en todos estos años, sé que ha sido por acceso a velocidad, sobre todo. Hombre, todo el mundo cuando yo cuento cómo ha sido mi accidente, todo el mundo me dice yo me llevo el perro por delante. Pero después de tantos años, sé, por la poca experiencia que yo tengo de todos estos años, uno no sabe cómo reacciona hasta el momento de no verse con el animal delante de tu coche. Todavía no es consciente, por mucho que él enseñe, por mucho que aprenda, por mucho que vean, por muchas campañas de tráfico, por muchos programas que se ven, por mucho que te digan, la gente no toma conciencia cuando llevan un volante entre las manos y no saben que lo que tienen entre manos es una máquina y una máquina que no se puede controlar. Yo y yo, todo este tipo de cosas, todo este tipo de locuras en la carretera, ganas de parar el coche donde yo voy, pararlos a ellos y no sé, y más cuando los veo hablando con los muebles, conduciendo y cuando les veo haciendo locuras en la carretera, digo, Dios mío, ¿dónde está la policía en ese momento? ¿dónde está el tráfico en ese momento? Porque de pararlos y yo les quitaría el carnet de conducir, no se los daría más, la verdad. Por supuesto, no solamente cambia la vida de la persona que sufre el accidente, cambia la vida de todo lo que tienes a tu alrededor, es que te llevas a todo contigo por delante, sobre todo la familia. La familia es el papel fundamental en la vida de la persona que sufre el accidente, por supuesto, es un papel primordial en todo esto. El apoyo familiar es lo máximo para la persona, para la víctima en este caso. No, por supuesto que me parece bien que hay programas que se dediquen a la seguridad vial, la verdad. A dar sobre todo, como decirte, todo este tipo de cosas relacionadas con lo que es la educación vial para que la gente por lo menos sepa lo que puede pasar en cuestión de accidente, que hablen mucho, que los programas hablen de la seguridad que hay, de cómo es la seguridad entre los coches, de cómo se debe reaccionar ante accidentes para no tenerlo, para no provocarlo. La verdad es que es un programa muy interesante, ¿cuántos más deberían poner? Soy partidaria de eso, por supuesto. Pasamos la vida buscando esos pequeños momentos del día a día que nos dan la felicidad. CICAR, el alquiler de coches en Canarias. Este coche que tenemos aquí es para probar el uso del cinturón de seguridad. La gente realmente no lo usa y entonces aquí se dan cuenta realmente en caso de vuelco cómo realmente le sujeta el cinturón. El cinturón salva muchísimas vidas y es a concienciar a la gente, a los jóvenes también, que se lo pongan y que incitan los padres también a que es obligatorio, también con el elevador, la sillita, que salió una encuesta hace poco en la tele diciendo que, en tráfico, en la DGT, de que todavía había muchos accidentes en que muchos niños usaban mal el sistema de retención infantil y que muchos no utilizaban el cinturón de seguridad. Nosotros en la autoscuela 22 La Guagua promocionamos mucho el tema de seguridad, incluso en los temas del CAP, de profesionales, viene para explicarle mucho a los profesionales que están en la carretera el sistema de seguridad, seguridad vial. Hay muchos accidentes, mucha gente que no está preparada y entonces, aprovechando los CAP y este tema de varios eventos que hacemos, para concienciar a la gente de la importancia de la seguridad vial. Recambios Valladares, estamos en toda Canarias con las mejores marcas y el mejor servicio. Recambios Valladares, tenemos la mayor gama de recambios para tu automóvil. No, no la conozco. ¿Así que se le viene a la cabeza? De pronto el no aparcar. Esa es de prohibido, no, uf. La señal es de peligro. Es de peligro porque es triangular y al tener la X ahí es porque era un paso a nivel o algo así de trenes, yo creo. Pues esta precisamente no me la sé. ¿A qué se le viene? ¿Viendo la... No parar o no detenerse? Es intersección con prioridad a la derecha. Ah, pues mira, tienes razón. No sabría decirte, no me voy a aventurar porque... Aventúrate, aventurado. ¿Sí? Sí. Lo primero que se te venga... Chicos, tío, el triángulo era sobre precaución, si no me equivoco, ¿vale? Y la X intuyo que es que no se puede cruzar hacia adelante, por ahí. Prohibido pasar por las vías del tranvía, ¿no? No. Pues no la recuerdo ahora mismo. No tengo ni idea, la verdad. No te sabría decir. Es una señal de peligro. Sí, peligro, sí. ¿Precaución? No sé, que no se puede pasar. No tengo ni idea, la verdad. Pero peligro cruce. A ver. Peligro cruce, ¿no? No sé, es que no me la sé. ¿Usted tiene alguna más? Así que se le venga. Pero sin ser de peligro, es que prohibido lo va a ser. Es de peligro, pero no sé exactamente. Es un cruce, ¿no? Seguridad en marcha. Voy a hablar un poco de la seguridad que llevamos los pilotos dentro de un coche de rally. Nosotros vamos vestidos con un mono completamente ignífugo. Aparte, llevamos unas gotas y unos guantes ignífugos también preparados para la adherencia tanto del volante como de los pedales. y por supuesto después llevamos un casco que nos evita tener lecciones a la hora de un accidente y de un hands. Ya después dentro del coche, como todos bien saben, dentro de un coche de rally tenemos una jaula antivuelco que en caso de un vuelco o de un accidente la carrocería no se debería de deformar y también llevamos un sistema de enextinción para en caso de un incendio ya sean a través de un accidente o por el propio coche pues tenemos donde activar el sistema de enextinción y evitar quemarnos. En aparte de eso dentro de un coche de rally está súper preparado la carrocería súper reforzada para en caso de accidente como digo antes no sufrir ninguna lección. Bueno, estamos en la presentación de la temporada 2018 este año pues vamos a continuar con los mismos coches dentro del campeonato autonómico de montaña pues seguiremos con el Porsche de Nautogas el 997 y la verdad que el año pasado nos dio unos resultados muy positivos nos divertimos mucho con él y este año pues bueno digamos que no tenemos mejoras ninguna vamos a continuar intentando pues bueno correr lo máximo que podamos dentro de nuestras posibilidades para conseguir los objetivos que se presenten dentro del campeonato de rally pues continuaremos con el Porsche 2010 un coche que este año pues en los dos primeros rally pues iremos con la brida y durante toda la temporada con los neumáticos asimétricos será un coche un poco menos competitivo que el año pasado pero bueno intentaremos poner nosotros de nuestra parte tanto yo como Geray como todo el equipo para poder seguir siendo competitivos y poder luchar por los podios en los rallies y a final de año pues estar hablando de nuestro campeonato más esa es la idea para este año y esperamos que salga todo bien y que los aficionados se diviertan con nosotros gracias CruzGal patrocina este espacio Seguridad en marcha Hoy les vengo a hablar de lo que son los vehículos adaptados o como diríamos las adaptaciones para las personas que tienen alguna discapacidad o alguna movilidad reducida Autoscuela Velos dispone de un vehículo adaptado prácticamente al 80% de las minusvalías o discapacidades y muchas veces las propias personas que tienen alguna discapacidad o minusvalía no acceden a sacarse el carnet de conducir muchas veces por desconocimiento o porque creen que con su discapacidad no pueden realizarlo bien les vamos a mostrar como teniendo hasta casi un 80% de discapacidad se puede llegar a obtener el carnet de conducir y en el coche automático y con adaptaciones que tiene Autoscuela Velos pues se puede adquirir ese permiso de conducir estos permisos normalmente llevan previsiones del límite de velocidad a veces llevan espejos panorámicos para tener una mejor visión desde el interior del vehículo y aparte por lo que sería pomos para el manejo del volante sin necesidad de soltarlo el vehículo que dispone de velos trae adaptaciones como es el pomo de tres puntos de anclaje para lo que es una discapacidad en las manos a la hora de agarrar un pomo normal y corriente trae además más el dispositivo de aceleración y freno en lo que sería la mano derecha también para aquellas personas que tienen paraplegia y con ello pues queda resuelto casi como les decía el 80% de las minusvalías también dispone en el mando de acelerador de lo que es el accionamiento de los intermitentes y también el claxon para casos de emergencia a la hora de realizar el examen a la prueba de actitud de prácticas en circulación se les exige exactamente a estos conductores lo mismo que a un conductor normal se les va a exigir lo mismo las detenciones en los dos la preferencia de paso en los pasos para peatones por supuesto el no atravesar líneas continuas es un examen exactamente igual la diferencia es la limitación de velocidad en lo que sería autopista autovía o carretera que se limitaría pues a 80 kilómetros por hora con esto me despido no sin antes recordarles que la autoescuela velo dispone de un vehículo con estas adaptaciones y toda aquella persona con una discapacidad o minusvalía que desea optar a sacarse el carnet de conducir ya que le da una gran movilidad pues que pase por nuestra autoescuela y así le podemos informar y podrá probar el vehículo a ver si las adaptaciones que tenemos se adaptan a sus preferencias un saludo y hasta la próxima a suscríbete ¡Suscríbete al canal! Me han invitado aquí a Tenerife, es la segunda vez que vengo a la isla, me gusta mucho hacer surf y estuve aquí con mi hermano, él haciendo bicicleta como un loco y yo haciendo surf, pero ahora visitando a los amigos de Dainés, pasando un buen rato con todos los motores de Tenerife y a pasar un buen día. Pues Dainés está apoyando mucho el tema de la seguridad, sobre todo en carretera, es una marca que es muy buena, es la que uso yo para competir y así que con todas las caídas que tenemos sufro pocas lesiones. Están evolucionando muchísimo los monos para integrar los airbags, para que ya finalmente todos los monos y todas las protecciones sean con sistema de airbag, para que no hayan lesiones en el cuello que son las principales zonas afectadas en caso de accidente. Y nada, junto con AGV haciendo un trabajo increíble para que la gente salga libre de los accidentes en carretera y no hayan ni víctimas ni lesiones en carretera. En seguridad de marcha no solamente le informamos sobre normativas de tráfico o el significado de las señales de tráfico que nos encontramos en las vías públicas, también le aconsejamos, le recomendamos como es el caso que ahora nos ocupa. Cuando usted desee reparar su vehículo, exija siempre que le instalen piezas de calidad, piezas garantizadas por el fabricante o por empresas como la que nos encontramos en el día de hoy, Recambio Valladares, donde hay profesionales que le pueden asesorar de los elementos adecuados para su vehículo. Recambio, accesorios, lubricante y herramientas con las que deben trabajar para instalar perfectamente esos elementos que usted va a cambiar o que usted va a incorporar en su vehículo. No hay que escatimar cuando se trata de la seguridad, no hay que escatimar buscando lo más económico porque, ya saben ustedes, el dicho popular, lo barato sale caro. Y no se trata de que, en este caso, se esté hablando de una empresa que sus elementos en recambio, accesorios, lubricantes o herramientas profesionales tengan un coste superior, ni mucho menos. Como cuando lo sacó usted de fábrica o cuando lo compró de segunda mano, y espero que haya sido así, con la garantía de quien se lo ha vendido, con los elementos que el coche debe de poseer en todo momento, autorizados y aconsejados por el fabricante o, en este caso, por una empresa líder en el sector del recambio y de los accesorios, como es Recambio Valladares. La próxima semana, más información y consejos sobre temas relacionados con la seguridad vial. Y será aquí, en Seguridad en Marcha. Les espero. Orbecame ha patrocinado Seguridad en Marcha. Orbecame ha patrocinado Seguridad en Marcha. Gracias.